Miles de estudiantes y maestros regresan hoy a las aulas para reanudar el curso escolar 2021-2022 en el municipio de Pilón. En la escuela primaria Agustín Ramírez Gutiérrez de este municipio en el sur de la provincia Granma, se realizó el matutino especial por este reinicio del curso con la presencia de las autoridades partidistas, juveniles y gubernamentales acompañadas de pioneros, padres y docentes de la dirección zonal. En tanto, Ricardo Jerez Pérez destacó los momentos relevantes de la etapa que inicia y de recuperación de la escuela sede. Incluso en vacaciones, nosotros le dedicamos varias jornadas acompañándolo a los constructores, apoyándolo en todo lo que hacía falta en relación a recursos, a merienda. Empezamos a regular los esfuerzos, a regular los esfuerzos, a ponerle corazón, a alma, a ponerle corazón a lo que estábamos haciendo y todos los días nos sentíamos así. Tanto que el cansancio no lo sentíamos. Otro aspecto que distinguió el acto fue la entrega a tres docentes de la distinción por la educación cubana. He recibido la medalla de la distinción de la educación cubana por mi resultado de trabajo dentro y fuera de la escuela. Es el reconocimiento, ese esfuerzo, a esa constancia de estar aquí en la escuela. Yo pienso que sí me siento muy, muy orgulloso y además me compromete más, esto me compromete más a hacer las cosas mejores. Hoy se hacen firmes las palabras del presidente de la república cuando afirmó que el curso escolar 21-22 dará continuidad contra viento y marea, pues la calidad de preparación de los docentes y estudiantes para retomar las clases está. Vilma Vilén Hernández en directo. Vilma Vilén Hernández para este espacio.